Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SARP, donde vamos a continuar con el tema de los Arrays. Después de ver en el vídeo anterior cómo construir todo tipo de Arrays, vamos a ver por fin cómo recorrer y acceder a los elementos de un Array utilizando un bucle FOR. También vamos a ver el bucle FOREACH, pero comencemos por ver el bucle FOR normal. ¿Cómo funciona este bucle? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su sintaxis? Bien, aquellos que vengáis de otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java o C++ o Javascript y muchos otros, encontraréis que la sintaxis es idéntica. No parecida, no, idéntica. Así que si sabéis manejar bucles FOR en esos lenguajes, lo tenéis superado también en C-SARP e incluso yo os diría que casi os podéis saltar este vídeo, aunque voy a contar alguna cosa interesante del bucle FOREACH. Y aquellos que estéis comenzando con este curso vuestro camino en la programación, pues estáis viendo por primera vez la sintaxis de un bucle FOREACH. ¿Para qué sirve un bucle FOREACH? Bueno, pues para repetir el código de su interior un número determinado de veces. Es parecido al bucle WHILE que ya hemos visto en este curso. El código que metas entre la llave de apertura y cierre de un bucle WHILE, si recordáis, pues se repetía un número indeterminado de veces. Pues esto es muy parecido. El código que introduzcamos entre la llave de apertura y la llave de cierre de un bucle FOREACH se va a repetir, pero un número determinado de veces. El código del interior puede tener una única línea o puede tener miles de líneas. El caso es que todo lo que hay entre las llaves se repetirá. ¿Cuál es la diferencia entre un número indeterminado de veces, que es lo que lo repite el bucle WHILE, y un número determinado de veces, que es lo que lo repite este tipo de bucles, los bucles FOREACH. La diferencia está en que a priori, sin necesidad de ejecutar el programa, viendo esta línea de código dentro de mi programa, junto con las demás líneas, yo ya sé cuántas veces va a repetir el código que hay entre las dos llaves. Mientras que con un bucle WHILE esto no era así. Un bucle WHILE puede que no repitiera nunca el código de su interior, o puede que lo repitiera infinitas veces, o mil veces, y eso solamente se sabía cuando ejecutabas el programa. En este caso no hace falta ejecutar el programa. Antes de ejecutarlo, yo ya sé que el código del interior de este bucle, en este ejemplo en concreto que veis en pantalla, se va a repetir nueve veces. ¿Y eso por qué? Bueno, pues para aquellos que no conozcáis el bucle FOREACH vamos a explicarlo por partes. Un bucle FOREACH consta de tres partes, separadas por puntos y comas. Todo comienza con la palabra reservada FOREACH, luego se abre paréntesis y tenemos la primera parte del bucle FOREACH, que correspondería a la iniciación del bucle, donde aquí en este ejemplo he puesto INT I igual a cero. Normalmente lo que se hace en esta primera parte es declarar una variable de tipo entero que puedes llamar como quieras. Yo en este caso la he llamado I, pero el nombre puede ser el que quieras. Puedes llamarla contador, mi variable, o de cualquier otra forma. Lo único que ocurre es que por convención, a la hora de programar, a estas variables, que en definitiva son contadores, dentro de un bucle FOREACH, se les suele denominar I. También se suele utilizar la letra J para este tipo de variables, o la letra K. INT I, INT J, INT K. Pero estas dos se suelen utilizar cuando hay que anidar bucles, y eso lo veremos más adelante. Lo puedes igualar al valor que quieras. En este ejemplo hemos igualado la variable I a cero, pero bueno, lo podemos igualar a 10, a 15, ya veremos que depende de tus necesidades lo igualarás a un valor o a otro. Los bucles FOREACH se utilizan muchísimo, no solo, pero muchísimo, para recorrer arrays. Así que nos viene muy bien en estos casos igualar esta variable I a cero, porque ya sabéis que la primera posición de un array siempre es la posición cero. Igualando esta variable a cero, te aseguras de que vas a recorrer el array desde el primer elemento, porque la posición cero corresponde al primer elemento. Si hubiera igualado esta I, por ejemplo, a tres, no habría ningún tipo de error, pero me estoy dejando sin recorrer los tres primeros elementos, el cero, el uno y el dos. Bien, la segunda parte del bucle FOREACH correspondería a la condición del bucle. Veis ahí que hemos utilizado unos operadores de comparación que ya hemos visto anteriormente en el curso. Menor o igual. Le hemos dicho I menor o igual que 8. Esta segunda parte del bucle lo que hace es especificar hasta cuándo va a repetir el código del interior del bucle. Y lo va a repetir hasta que la variable I sea menor o igual que 8. Dicho de otra forma más clara. Lo va a repetir mientras la variable I sea menor o igual que 8. Esta condición del bucle va a llegar a un momento en que dejará de cumplirse. Cuando deje de cumplirse, es decir, cuando la I no sea menor o igual que 8, entonces dejará de repetir el código del interior y continuará la ejecución del programa desde la llave de cierre en adelante. Y la tercera parte del bucle corresponde a lo que se llama incremento o decremento del bucle. Esto es, cuánto varía la variable I a cada vuelta de bucle. De tal forma que el flujo de ejecución del programa empezaría por las primeras líneas y llega un momento que el flujo de ejecución se encuentra con el bucle for. La primera vez que el flujo de ejecución del programa entra dentro del bucle for toma nota de que la variable I es igual a 0. Después comprueba si la variable I es menor o igual que 8. I es menor o igual que 8. Eso es cierto, la condición. La primera vez que entra la I vale 0. Pero, como se cumple la condición, ejecuta el código del interior e incrementa la variable I en 1. Pero ese incremento se produce siempre después de haber ejecutado el código de su interior. Esto es una duda que uno de vosotros me envió ayer mismo por correo electrónico. Que por qué se ejecutaba el código del interior si antes había hecho un incremento en un bucle en concreto. La duda era de Java, pero también vale para este lenguaje de programación. Y la respuesta está en que el código se ejecuta siempre antes de hacer el incremento. Así que la primera vez que entra I 0, la condición se cumple, ejecuta el código y después de ejecutar el código incrementa la variable I en 1. De tal forma que la I ya no vale 0. La I valdrá 1. Y con esto vuelve otra vez a evaluar la condición del bucle. La iniciación ya no la tiene nunca más en cuenta. A partir de la segunda vuelta lo único que hace es evaluar si la condición es verdad o no lo es. ¿I es menor o igual que 8 la segunda vez? Sí, porque la I vale 1. Como es verdad, vuelve a ejecutar el código del interior. Ya sería la segunda vez que lo ejecuta. Y después de ejecutar el código incrementa de nuevo la variable I en 1. I ya no vale 1 entonces. I valdrá entonces 2. Hecho esto, vuelve a comprobar la condición, comprueba si es verdad, vuelve a ejecutar, vuelve a incrementar. Y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que después de incrementar la I varias veces, pues la I será igual a 9. Y después de eso, al comprobar que la condición no es verdad, porque en ese caso la I ya no es menor o igual que 8, la I es 9, al ser mentira, ya no incrementa nada más, ya no ejecuta nada más y continuaría la ejecución del programa desde la llave de cierre del for en adelante, suponiendo que haya más código a continuación de la llave de cierre. En definitiva, pues así es como funciona internamente un bucle for. Hay más flechas aquí que en una película de indios, pero espero que os hayáis enterado de cuál es el funcionamiento. De todas formas, esto es como todo en programación. Hasta que no lo ves en acción, si es la primera vez que lo ves, no te terminas de enterar muy bien. Así que vamos a construir nuestro primer bucle for para recorrer uno de los arrays que tenemos del vídeo anterior. Vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos el código del vídeo anterior. Si recordáis, habíamos declarado arrays implícitos, arrays de objetos, arrays de tipos anónimos. Y teníamos una instrucción que era console.writeline personas de 1. Esta fue la última instrucción que escribí en el vídeo anterior. Voy a eliminar esa instrucción, pero dejo todos los arrays que declaré anteriormente. Y nos vamos a fijar en el array implícito valores. Si recordáis, este array implícito tenía en su interior, pues mira, 3 y 2, 5 elementos. 3, los 3 primeros eran de tipo entero, y los 2 últimos eran de tipo decimal. Vimos en el vídeo anterior que cuando Csarp se encuentra con esta situación, lo que hace es darle al array valores, en este caso un tipo double, que es compatible con todos los datos que hay en el interior. De tal forma que 15 lo pasa a double internamente, 28 también, todo es double. Vamos a ver cómo recorrer este array para imprimir los elementos en consola, desde el primer elemento hasta el último, con un bucle for. ¿Cómo sería? Me voy a situar justo antes de cerrar el main. Esto que estoy señalando en pantalla sería la llave de cierre del main. Y lo que tenemos que hacer es construir un bucle for que nos sirva para recorrer el array valores, que hemos dicho que tenía 5 elementos. Así que for, abrimos paréntesis, int i igual a 0, para asegurarme de que cuando entra por primera vez en el bucle for, comienza por el primer elemento del array, punto y coma, condición del bucle. Aquí quizás viene lo más importante en este caso. ¿Hasta cuándo debe de estar dando vueltas este bucle? ¿Hasta que la i sea menor que qué? ¿O menor o igual que qué? Hay varias alternativas. Porque otra cosa que no os he comentado, os la comento ahora, es que puedes construir un bucle de mil formas diferentes para que haga lo mismo. Pero comencemos con la más sencilla. Es decir, la condición del bucle debe ser hasta que i sea menor que qué. ¿Cuántos elementos tiene esta array? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál será la posición del primer elemento en el array? Será la posición 0. ¿Cuál será la posición del último elemento del array? 1, 2, 3. Esta será la posición 4. Bueno, pues tenemos que recorrer el array desde la 0 hasta la 4. La variable i debe incrementarse desde 0 hasta 4. Así que, teniendo esto en cuenta, la i, aquí hay varias alternativas. Decirle que es menor o igual que 4, o decirle mientras la i sea menor que 5. De cualquiera de las dos formas, nos vale. Porque la i va a llegar a 4, de cualquiera de las dos formas. Yo lo voy a dejar así. Si es la primera vez que trabajáis con un bucle for, esto que acabo de contar, puede ser que os cueste un poquito digerirlo. Miradlo detenidamente y espero que os vayáis enterando poco a poco. Y ahora vendría el incremento. Así que, i, más, más. Bien, abrimos la llave del bucle for, la cerramos y todo lo que escribamos entre esta llave de apertura y esta llave de cierre se va a repetir ¿cuántas veces? 5. 0, 1, 2, 3 y 4. Así que aquí, lo que diríamos sería lo siguiente. ConsoleWriteLine. ¿Cómo se llamaba el array? Que no me acuerdo. Valores. Bueno, pues ConsoleWriteLine. ¿De qué? De valores. De i. Utilizo la propia variable i para indicar cuál es la posición del array que quiero imprimir en consola a cada vuelta de bucle. La primera vez que entra el código en este bucle for, la i vale 0. ¿Qué va a imprimir? Valores de 0. Pero la segunda vez que el flujo entre en el bucle, que repita el bucle, la i valdrá 1. Pues va a imprimir valores de 1. Y la siguiente vez, como está incrementando la i, la i vale 2. Pues me va a imprimir valores de 2. Y así sucesivamente. Llegará un momento, después de incrementar la i varias veces, que la i sea igual a 5. Cuando la i sea igual a 5, esta condición del bucle dejará de cumplirse. En ese caso, ni incrementará la i, ni ejecutará el código del interior y continuará la ejecución a continuación de la llave de cierre. En este caso no hay nada más. A continuación de la llave de cierre del bucle for. Vamos a guardar cambios. Vamos a ejecutar este programa y vamos a comprobar si efectivamente se imprime todos los valores de ese array desde la posición 0 hasta la posición 5. Hasta la posición 4, mejor dicho. Y efectivamente aquí los tenéis. 15, 28, 35, 75.5 y 30.3. Bueno, pues objetivo conseguido. Hemos construido nuestro primer bucle for para recorrer ese array. Os he dicho hace un instante que un array se puede construir de mil formas diferentes para el mismo objetivo. Por ejemplo, yo aquí le podría haber dicho y veréis que es exactamente igual mientras que la i sea menor o igual que 4. Claro, la condición no es exactamente igual. Eso sí, aquí, eso. Debemos aproximarlo para que no dé error. En este caso, pues el resultado es el mismo. Si guardo cambios y ejecuto el programa, pues aquí lo tenemos otra vez. Pero mirad lo que voy a hacer ahora. ¿Qué tal si yo le digo mientras que la i sea igual a 15? Mientras que la i sea mayor o igual que 10? O mejor dicho, mayor o igual que 11, decrementame la i. Esto para aquellos que veis un bucle for por primera vez, seguramente os cueste más verlo. Pero ya os digo que este bucle for funciona exactamente igual que el anterior. Hace el mismo trabajo. Repite el código de su interior 5 veces. Con lo cual me va a imprimir los 5 elementos. Ahora bien, no podemos utilizar la variable i como indicador de índice del array. Porque claro, la primera vez que entra dentro de este bucle for, la i vale 15. Valores de 15 no existe. Daría un error de los que vimos hace dos vídeos. De array index out of bounds. Entonces, en este caso, ya sé que es complicarnos la vida y que nadie lo haría así. Lo hago únicamente con propósitos didácticos para que se entienda bien el funcionamiento de un bucle for para aquellos que lo ven por primera vez. Quizás deberíamos haber hecho lo siguiente. Crear aquí una variable a la que podemos llamar contador. Decirle que es igual a 0. Y después utilizar esa variable contador dentro del bucle for. Y dentro del bucle for decirle contador++. ¿Cómo funciona esto? Perfecto. La primera vez que entramos dentro del bucle for, la i vale 15. Perfecto. Pero ahora estamos utilizando la variable i únicamente para especificar al bucle for cuántas veces debe repetir el código de su interior. No estamos utilizando la variable i como indicador de índice de posición. La primera vez que entra en el bucle for, contador vale 0. Entonces, imprime valores de 0 e incrementa contador en 1. Contador vale 1. La siguiente vuelta de bucle, contador valdrá 2. La siguiente contador igual a 3. En definitiva, si guardo cambios y ejecuto este programa, vemos cómo funciona exactamente igual que el anterior. Es complicarse la vida, como decía, porque si podemos utilizar la misma variable para nuestros propósitos, que es imprimir los valores, las posiciones del array, etc. Pues para qué vamos a crear una variable más. Pero espero que se entienda este código. Sería interesante que aquellos que veis el bucle for por primera vez, desmenuzarais este código bien, si no lo termináis de ver todavía, e incluso que hicierais vuestras propias pruebas. Porque como os podéis imaginar, las combinaciones que podemos utilizar en la construcción de un bucle for son infinitas, mientras que el bucle for ejecute el código de su interior, en este caso, 5 veces. Bien, pues esto con el array de valores nos ha funcionado estupendamente. Pero, ¿qué ocurriría si yo ahora quito posiciones en este array valores o pongo más posiciones? Más elementos, quiero decir. Si yo pongo más elementos, voy a dejar el bucle for como estaba, para que no haya ningún tipo de confusión. No vaya a ser que lo estemos complicando demasiado. Vamos a decirle forinti igual a 0, como lo teníamos al principio. Mientras que i sea menor que 5, y aquí vamos a decirle i++, vamos a prescindir de esta variable, la variable contador, y vamos a utilizar la i como indicador de posición. Así lo teníamos al principio. Bueno, pues, ¿qué ocurre si después de haber construido un bucle for, me voy al array valores y le agrego un valor más? Bueno, pues aquí tampoco pasa nada demasiado grave. Lo único que ocurre es que el bucle for no va a imprimir ese último valor, porque va desde 0 hasta 4. Entonces, este valor corresponde a la posición 5. El 90, que acabo de escribir, guardo cambios y ejecuto, no sale. Entonces, el error no es demasiado grave. Sin embargo, si en vez de agregar un valor, lo que hago es quitar un valor, el error sí que es más grave. Porque ahora valores va desde la posición 0 a la posición 0, 1, 2 y 3. Hasta la 3. Sin embargo, con el bucle for, le estoy diciendo que vaya hasta la 4. Cuando lea valores de 4, va a dar un error. El programa va a caer. Va a lanzar la excepción de array index out of bonds. Es decir, si guardo cambios y ejecuto este programa, pues vemos cómo efectivamente así es. Imprime los primeros elementos, pero intenta acceder después a una posición que no existe. Y como no existe, nos da error. ¿Cómo solventar este tipo de situaciones? Porque los bucles for son tan precisos, porque indican desde qué punto a qué punto debe venir, que en ocasiones no es demasiado flexible. Esto lo podemos solucionar utilizando alguna propiedad interesante de la clase array. Y también lo podemos solucionar utilizando un bucle forEach. Pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.